¿Cómo están los pibes? ¿Cómo están los buenos? ¿Cómo están los viejones? Bienvenidos a todos. Amigos, volvemos a reaccionar a una artista que para mí, ya saben que me gusta mucho y que dicho sea de paso, no lo escucho hace un montón. Hace un montón que no lo escucho. Pero porque yo no voy a decir nada, yo ya les lo dije. Yo estoy muy irresponsable con reaccionar a Chile, pero ustedes me están pidiendo muy pocas cosas, amigos. Voy a hacer la de la ex, les voy a tirar el bardo a ustedes también, ¿entienden? Gente, pídanme cosas acá abajo que yo no sé qué reaccionar, ¿ok? No sé, no es que en Chile hay cuatro artistas. Chile tiene un montón de artistas muy buenos y no sé a qué reaccionar. Obvio, hay un montón de gente que se me va a enojar, que me está pidiendo el mismo tema hace un montón. Si yo no reaccioné a tu tema es porque, A, no me lo pidió tanta gente, y es la realidad, porque, B, nunca leí tu comentario o porque sé, ya lo escuché, ¿ok? Es la realidad. Estoy en stream todos los días para que vayas y en algún momento de la stream me pidas el tema y yo podértelo reaccionar exclusivamente para vos. Así que te dejo mi Twitch acá abajo, mi Instagram para que me pidas cosas. Todo lo que estoy reaccionando últimamente me lo están pasando a mi Instagram, que tengo un canal de difusión donde están todos ustedes, que los dejo acá en la descripción. Este es el último video que subí a mi canal principal. Tengo otro canal. Lunes, miércoles y viernes subo video ahí. Y nada, amigos, gracias por ver este video. Vamos ya mismo con Byriton, con otro pelándote, ¿ok? Ojalá sea un poquito sad. Ya saben que a mí los sad me encantan. Suscríbete y así damos a 50.000, que nos está costando una locura. Nos está costando una locura llegar a 50.000. Y nada, déjate un like y ahora sí vamos con esa reacción. Ya está, ya arrancó muy piola. ¿Cuatro minutos? Este chaval es bueno. Es bueno, el hijo de puta. Y con tu amiga la engaña Ese es tu destino Por mala Te diste cuenta Que a mí nadie me iguala Siempre recuerdo esos días Que yo andaba Robándote Sin querer salir de casa Y tú con otro pelándote Pelándote que es? Viéndote, viéndote no? O perdón, perdón no quise hacer esto Pero bueno, no sé Que es? No, no, le repara la miedo La melodía Mírate tú Cuál de los dos Termino No sé Siempre recuerdo esos días Que yo andaba Robándote Sin querer salir de casa Y tú con otro pelándote Así es Pelán Los rugrats Cuál de los dos Termino buscando No sé Uuuuh Me gusta Y ya no soy tu nene Deporando lo llené En tu mala energía Me contaminé Pero si tú te vas Otra se llené Y yo sé que La vida me premiará Buen video Buen video Hola Ya no entendía Por qué te fuiste Ahora me no entiende Por qué volvió Mi corazón Lo valió Y a ti una mierda Te valió Pero soy un guerrero De Dios Siempre recuerdo esos días Que yo andaba Robándote Sin querer salir de casa Y tú con otro pelándote Ahora mírame a mí Perdón por carrer el tema Después mírate tú Cuál de los dos Termino buscando Siempre recuerdo esos días Que yo andaba Robándote Muy bueno Muy 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 bueno Aprobadísimo Uy tengo el revés Ahora mírame a mí Después mírate tú Cuál de los dos Termino buscándose Increíble Se me repegó Que con el hombre que ahora anda No la querí Con su amiga La engaña Ese es tu destino Por mala Te diste cuento Que a mí Nadie me iguala Es el baby Tomás Dímelo M Pa' que te enamore Pa' que te enamore Ma' de mí Che, muy boludo chavón Este chavón es una bestia Este chavón es una bestia Desde la primera vez que lo escuché lo supe Gente ya me voy a cortar la peluca Perdón eh Termino buscándose Ido mal Ido mal Esto no puede tener 26 mil visitas en un día Muchachos Chilenos Hermanos Nos pongamos las pilas con la buena música Demos un like Veamos el tema Ok Amigos Seamos más empáticos Si ustedes fueran streamers Youtubers Artistas No les gustaría que alguien les deje un like Que alguien les vea el video Eh Amigos Se hunden con eso Bueno Conmigo también Si quieren dejar un like en este video O suscribirse a este canal No lo culpo Se hará decir un montón Yo me refería a él Pero bueno Si me quieren ayudar a llegar a 50 mil God Subanse al barco Subo 5 videos por día Le dejo acá abajo mi Twitch Que estoy todos los días en directo Ahí para ustedes Haciendo de todo un poco También les dejo el último video Que subí mi canal principal Que todos los lunes, miércoles y viernes Va a haber video Pronto voy a empezar a reaccionar Esto es Chile Y lo voy a subir ahí Así que Lo dejo ahí Eh Le dejo también Mi canal de difusión de Instagram Donde hablamos Y se enteran de absolutamente todo Y nada amigos Gracias por ver este video Gracias por dejar like El tema me encantó Están llegando Whatsapp Y nos estamos viendo mañana Con un rato